Atención, ciudadanos deportados por Donald Trump, pasar a la derecha. El problema es que todas se parecen a alguien Tintori, miren ese señor que viene ahí. Welcome to Venezuela, soy el agente turístico designado para esta parte de este corredor humanitario que hay aquí. Deportaron a Fifi, ahorita se van a dar cuenta por qué deportaron a Fifi. Mister, no deportaron a Fifi, ¿no? ¿Lo deportaron? No lo deportaron. Espero que Donald Trump no haya deportado a Fifi. Welcome to Venezuela, les recomiendo Playa Parguito, Playa Pantaleta, Playa Nestí, son buenas las playas. Díganme, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, díganme, está bueno. Mirense cómo somos nosotros de un equipo tan efectivo que hemos decidido inclusive hacer un comité de espera, un comité de aplausos, un comité de hurra, porque llegó la candidata de Donald Trump, llegó la candidata que va a estar en contra de los inmigrantes, llegó la candidata que va a sacar a todos los colombianos, a todos los ecuatorianos, a todos los haitianos aquí de Venezuela como su par, como esa persona a la cual se reunió el día de ayer. Vamos a ver qué pasa, este es un reportaje para su la convivencia. Round 1, fight! Welcome to Venezuela, Lilian Tintori, Mitzi de Ledesma, bienvenidos a casa. Lilian, por favor, quiero opinar nada más para que te tomaras una foto conmigo. ¿Te tomaste una foto con Donald Trump? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Y eso que lo dejaron pasar a ustedes y a los demás no? No, mi amor, estamos aquí esperándote porque yo venía de viaje, yo también venía de American Airlines. ¿Cuál fue el mensaje que le diste a los migrantes latinoamericanos ahí en Estados Unidos? La verdad es todo lo que estamos viviendo. Mitzi, me dijeron que tu hija está molesta porque no te invitó a la reunión con Donald Trump. ¿Qué tienes que decirle al respecto? Lilian, Lilian, un mensaje para Venezuela, después de que te reuniste con una persona que viola los derechos humanos como Donald Trump. ¿Ustedes, la verdad que ustedes son una ladilla? Sí, somos una ladilla. Es mejor ser una ladilla que te invada Donald Trump, ¿no? No, no nos va a invadir, hermano. Nadie va a invadir. ¿Nadie va a invadir? No, los venezolanos vamos a rescatar nuestra democracia. ¿Qué va a pasar el 18 de septiembre? Nosotros vamos a la calle a protestar pacíficamente. Vamos a sacar la dictadura, pero esta dictadura te recibe. Mira, qué bonita dictadura. Toda la gente que viene a Estados Unidos. Dictadura porque nos están grabando, porque miren, las cámaras nos están... Mira, esto es dictadura, nos están acosando. Lilian, ¿por qué Leopoldo López era amigo de Obama y ahorita ustedes son amigos de Donald Trump? ¿Volta para que veas? Porque se... De todos los demócratas del mundo. Miren, miren, miren. O sea, de un demócrata, de un republicano. Miren, miren el Sevin, miren el Sevin. ¿Qué se parece Donald Trump a voluntad popular? Con blanquitos todos, los de voluntad popular y Donald Trump. Round 2, ¡ay! Segundo encuentro con Lilian Tintori, con Mitzi Leves-Malín. Mitzi, o sea, la correa número 0. ¡Ay, Mitzi! ¿Es en la correa 6? No me presta atención, Mitzi Leves-Malín. Y bueno, nada, pues, estoy esperando. Te vine a recoger las maletas, por si necesitabas ayuda. Es que la dictadura me mandó a recogerte las maletas, nada más para llevártelas hasta donde esté tu chofer. Mitzi. Lilian, la única cosa que me mandó la dictadura es recogértelo equipaje. Vamos a declarar afuera. Si quieren nos esperan afuera. Y no te puedo recoger el equipaje. No afuera. Te puedo ayudar, te puedo ayudar, me mandó la dictadura afuera. Desde claro, afuera cuando pasemos ahí. Un mensaje para Alicia Machado, que la trató tan mal Trump. Alicia Machado. Chinui Nacho se pronunció en contra de Donald Trump. Lilian, Madonna, Meryl Streak, Jarek Leto, que apoyaba a Leopoldo López. ¿Quién más? Hola, soy Pedro. Lilian. Pero me vas a ayudar. Yo te vine a poder recoger el equipaje. Eso fue... Hola, hola. Pero no te estamos haciendo nada. Lilian, Lilian. Lilian, un selfie. Una dictadura, mire cómo nos acosan. Lilian. Mire, una dictadura, mire cómo nos acosan. Un selfie. ¡Fuera, Maduro, fuera! Un selfie. Un selfie, un selfie. Lo único que quiero es un selfie. Es una cosa muy bonita. Esto es una dictadura extraña. Mira, la gente viaja, la gente tiene plenas libertades, la gente viaja a Estados Unidos, se gasta un pasaje de 3 mil dólares, etcétera, etcétera. Esto es una dictadura muy extraña, muy rara. Yo siempre he dicho aquí lo que hay es una dicta blanda, no hay una dictadura. Lilian, vamos a tomarnos una fotito nada más, Lilian. Un selfie. Selfie con Lilian Tintori. Un selfie, selfie. No estoy haciendo nada, estoy tomándome una foto. Ya te acerques a ella, es un espacio personal. Pero yo sé que ella ahorita es la candidata de Donald Trump, no me puedo acercar porque yo soy colombiano y me pueden deportar. Pero un poquito más para allá. Lilian, no me vas a deportar, ¿verdad? Cuando seas presidenta de la república no me vas a deportar, ¿verdad, mi vida? Pero Donald Trump deporta gente y construye muros. A mí lo que me da miedo, yo lo que estoy pidiendo es que no me vayas a deportar cuando ustedes sean supuestamente gobierno o poder, o cuando salga Leopoldo López el 18 de septiembre en el plan Alcatraz. Esto es lo único que yo no quiero. No me vas a deportar. No, es una mitología propia, ¿no? O sea, tienes tus propios mitos, hermano. La defensora estrella de Lilian Tintori, mire, te ganaste el puesto. No, vale. Round 3, fight. En este momento van a hacer una comité de bienvenida de Pedro Carvajalino. No lo sabíamos, pero aquí está la fanaticada. Un aplauso para mí, que yo llegué a Estados Unidos, ¿un aplauso? No. Yo pensé que me iban a aplaudir, que iba a pasar algo, pero no pasó nada. ¿Dónde puedo ir a una playa? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir a los roques? Díganme. Mira, Beatriz Adrián, mira. Hola, Beatriz. Hola, soy Lilian. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Lo volví a hacer. ¿Qué me recomiendan ustedes? Playa Parguito, Playa Pantaleta. ¿A qué playa voy? Yo quiero conocer Venezuela. Esto se puso bonito, esto se puso bello. No esperábamos que íbamos a tener una recepción de esta manera. Ahí está Richard Blanco, por ejemplo. Venga, vamos a entrevistar a Richard Blanco. Saludos, hermano. ¡Que viva Donald Trump! 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 Hermano, Lilian y Mitzi quisieron que le recibiera el equipaje. ¿Qué pasa? Estamos aquí esperando. No te puedes pasar de la radio porque te pasas para la aduana. Y entonces la autoridad. Aquí viene Richard Blanco. ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Se puede jalar más vela! ¡Vamos, hermano! ¡Vale! Aunque te pasaste el cordón de seguridad, no creo que te dejen tener aquí, pues te pueden meter preso. Aunque tú eres arrecho, tú eres diputado, pasa de largo. Pasa de largo, que tú tienes inmunidad parlamentaria. ¡Dale! Lilián, viste como la dictadura, yo te iba a llevar el equipaje, Lilián, no pasó nada, absolutamente nada. ¡Vale! Y viste como la dictadura, yo te voy a llevar el equipaje, Lilián, no voy a llevar el equipaje, Lilián, no voy a llevar el equipaje. Llegar a la dictadura, ser atendida y ser invitada por el presidente Trump. Se dio porque la región cambió. Porque tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Perú, tenemos a Paraguay, tenemos a Canadá, tenemos a España. Lilián, te quiero, I love you. All the news, love. Lo que se necesita es amor, no que nos deporten. Lilián, si eres presidenta, me voy a deportar, soy colombiano. Que aquí sea el primer deportado colombiano. Yo soy colombiano, Lilián. No me voy a deportar cuando ustedes sean poder, si es que lo van a hacer algún día. Que lo dudo. ¿Esa gente que está ahí, es de aquí en el Estado de Barca? Ninguno. Ninguno, nada más uno que él ha llevado. Amiga mía personal, chévere. ¿Qué le pasó a yo? Se volteó. Ay, se volteó porque la revolución no lo dejó robarse 100 millones de bolívares. Entonces ellas sí se lo van a dejar y por eso se fue. La comprendemos. ¿Qué pena es todo este show? De los últimos que lo que tienen que opinar es, mira, vamos a hablar, porque ella no se sentó a hablar con Donald Trump. Decirle, dame yo no sé cuántas cajas de comida, porque el cerro la necesita. Eso es lo que tiene que hacer. No está hablando tanta vaina del gobierno, que está haciendo todo lo posible para llevarle su caja a cada familia. Y que la alimentación le llegue a cada familia. No es el show, porque no dice que el asesino del marido está preso porque mató a bastantes venezolanos. Eso es lo que tiene que decir. ¡Gracias!